Y aunque no hubiera cielo, yo a ti te llamarás. Yo a ti llamarás, yo a ti llamarás, yo a ti llamarás. Y aunque no hubiera infierno, te temerías. Yo a ti llamarás, yo a ti llamarás. Yo a ti llamarás, yo a ti llamarás. Tú no tienes que darme. Yo a ti llamarás. Yo a ti llamarás. Yo a ti llamarás. Yo a ti llamarás. Lo mismo que te quiero. Yo a ti llamarás. 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 ¡Gracias! 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 ¿Quién se ha en el suerte? 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 Lo mismo que te quiero Más te quisieras ¿Quién se ha en el suerte? 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 Música Siempre te lloro de amor Cuando no estás a mi lado Cuando no estás a mi lado Cuando no estás a mi lado Y también Cuba Cuando está Acerca a Dios Vemos por los alejados Y también Cuba Cuando está Acerca 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.